...de autos, procurando abastecerse de combustible. Porque en la población paseña existe el temor de que luego del domingo vuelva a haber hechos de violencia como se registraron en noviembre de 2019 o en agosto del año pasado, que bueno, causaron graves perjuicios a la población que no pudo abastecerse debidamente de alimentos, tampoco de combustibles. Aquí podemos ver...